Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Centro de Agroinversión Llantas y Aros Moisés Santa Cruz Agropecuario Buenos días queridos amigos, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Y una semana más donde nosotros hemos estado recorriendo las zonas productivas Estuvimos por el Beni, estuvimos en Concepción Y obviamente estuvimos en Agroactiva Argentina Así que ustedes tendrán mucha información referente al sector productivo En esta oportunidad no solamente de nuestro país Sino también de El Hermano, país de Argentina Póngase cómodo, iniciamos Santa Cruz Agropecuario Queremos presentarles la nota que logramos Pues puesto que ANAPO realizó sus elecciones Y don Fidel Flores fue reelegido como presidente De esta importante institución de nuestro departamento ¿Juran por Dios, la patria y los productores solleros de Santa Cruz Cumplir y hacer cumplir los estatutos de ANAPO? Sí Quedan posicionados como presidente, vicepresidente y directores de ANAPO Por la gestión 2022-2023 Felicidades Estamos pues a iniciar una nueva gestión del directorio de nuestra institución ANAPO Con grandes retos Dado la coyuntura que se está dando La gran demanda de alimentos que se está dando a nivel mundial Y pues es un gran desafío para nosotros los productores Es así que tenemos que mejorar nuestra productividad, competitividad y sostenibilidad Así que ese es el gran desafío que tenemos de aquí en adelante Tenemos una agenda productiva nosotros Que es el acceso a la biotecnología La seguridad jurídica de las tierras productivas de los productores La libre exportación Y también así de una vez acceder a la biotecnología Ese es el desafío que tenemos por delante Y vamos a lograr en esta gestión Todo empieza también por la voluntad del gobierno Para iniciar este trabajo Y poder consolidar de una vez Este tema pendiente de la biotecnología Nosotros estamos con toda la predisposición De iniciar un diálogo con el gobierno Para poder coordinar políticas públicas Para el sector oleaginoso Para que los pequeños, medianos y grandes productores Podamos contribuir estratégicamente a la producción de alimentos Y garantizar la soberanía alimentaria del país A continuación les presentamos el resumen del día de campo De la feria de Agro Undic Allá en Colonia Nueva Ascensión Realmente un día de campo espectacular Porque a pesar de los bloqueos Las casas comerciales Los productores comunarios de la zona Y los colonos menonitas También llegaron a esa feria Donde pudo mostrarse toda la tecnología Que pusieron hasta ahí A pesar de los bloqueos Las casas comerciales Que impulsan todo el aparato productivo Un día de campo espectacular Nuestras felicitaciones A los organizadores de esa feria Y a todas las casas comerciales Que siempre le están poniendo el hombro Para que nuestro sector productivo Continúe avanzando Esta es la nota Ahora este día de campo Que se está desarrollando Contrarnos normalidad Y buen desempeño Porque cumplimos nuestras metas Como primer día de campo En toda la zona Esperamos que la siguiente gestión El siguiente año Venga mejor Y tengamos mayores visitantes Y todas las empresas que tenemos Ahora contamos con 38 empresas A 40 De Santa Cruz Y de todas las zonas Que logramos llegar A los 1200 personas Pensábamos que por el bloqueo Que no se va a poder Y se trata más o menos Del trabajo que hago De los agroquímicos Entrega de granos Y todas estas cosas Se ganan una rifa De ahí se inició esa feria De ahí incluimos a las casas Venieron más y más Y así fuimos armando Un gran día de campo Por decir Gracias a todos Que han venido a visitarnos Y estamos esperando Para el año Que hagamos algo mejor Todos nuestros agricultores Aquí presentes En esta rifa Que se está desarrollando Con más de 40 premios Es una rastra de tiros De 42 discos Y una boleadora De dos cuerpos Una moto Honda Original Y después Cinco compresoras Una pala De tres puntos Cinco cortapastos Cinco motores Estacionarios Varios mancales Y galones de aceite Premios pequeños Y estoy bien agradecido Aquí Con el distribuidor Juan Tigre Que siempre me ha estado Apoyando con todos Los ensumos Vengo trabajando Con don Juan Tigre Hace unos Diez años atrás Y me saqué una rifa Donde fue un premio De una rastra De 42 discos Lo agradezco Muchísimo Por obtener Este apoyo Que el verdad Organizó Este remate Y lo agradezco Mucho Al menor Juan Tigre Estamos apoyando Acá Transfiriendo Toda la tecnología Con nuestro paquete Tecnológico Desde la etapa Vegetativa Tanto para soya Como para maíz Para sorgo Nosotros muy agradecidos También por participar Por permitirnos Llegar aquí A los clientes Mostrando A los clientes A nuestros clientes Y vecinos Que nos han Podido visitar En esta oportunidad Todo lo que es Tecnología En nutrición Agrícola Les invitamos A todos los productores Que puedan pasar Por acá El almacén Y hagan la prueba Porque todos estos productos Es probando Entonces felicito Yo a Johan Por la iniciativa Y espero que el año Que viene Sea el doble de lo mejor Este es un primer año Estamos iniciando Quizás con el pie derecho Estamos también contentos Y estamos compartiendo Con toda la gente Que ha venido a visitarnos Nos ha gustado bastante Esta iniciativa Ya que hacía falta En esta zona Un evento así Para que nosotros Podamos dar A conocer Nuestros principales productos Una buena iniciativa Que se ha dado Esta tarde Con buena participación De varias casas comerciales Nosotros invitamos A toda la zona De aquí De Guarayo Mejoremos la tecnología Mejoremos nuestros campos Aplicando productos De punta Me parece Excelente Iniciativa Y Dios quiera Que le vaya bien Así también Nosotros estamos Firmes Con todo Lo que ustedes necesiten Y bueno Gracias a Dios Ha sido un día De campo Muy satisfactorio Y ha habido Mucha visita De muchos clientes De ellos Estamos acá presentes En esta feria Bonita feria Que nos ha invitado El dueño de casa Para promocionar Nuestros productos Y para hacer Con fraternización Entre todos Los productores Que están acá presentes Venimos a dar Un apoyo Para el señor Juan Tigre En su almacén Que van a estar Todos los productos Con los mejores precios Del mercado Juan Queríamos nosotros Como Microagro Y como Valdán Queríamos hacerte Un reconocimiento Para tu visión Que has tenido Emprendedora Y el aporte Que viene Este tipo de emprendimiento A la agricultura boliviana Queremos hacerte Entrega de este pequeño detalle Le agradecemos mucho A Santa Cruz Agropecuario También por estar presente aquí Y un saludo A todos El siguiente año Que nos salga mejor Es momento de hacer Un pequeño corte comercial Pero antes de irnos Queremos invitarlo Que usted nos acompañe A las tandas De nuestros auspiciadores Esas empresas E instituciones líderes De nuestro medio Que hacen posible Que Santa Cruz Agropecuario Continúe En estos 16 años Ininterrumpidamente Emitiendo Y publicando Toda la información Y la transferencia De tecnología Que a usted le gusta Esas imágenes de campo Que nosotros logramos Siempre en busca De la información Manténgase En su televisor Porque enseguida Retornamos Con más de Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Expo Agrobeni 2022 20 de agosto En la propiedad El Rincón de Fernando Romero En Río Negro Casarave Maquinarias Implementos Insumos Parcelas demostrativas De Soya Maíz Arroz Y otros cultivos Ensayos agronómicos En zona Pampas Del Beni Sobre suelos ácidos Además Shopping de toros élite Beni a paso firme Para consolidarse En el sector agropecuario Mayores informes 181 84 898 Organizan Adepo Y Santa Cruz Agropecuario Participan Expo Agrobeni 2022 Bueno Esto ya empezó Y todos se preguntan ¿Por qué? Porque la exportación No puede parar Pariente Porque tenemos que asegurar Un alimento sano Para todos los bolivianos Porque la salud De mis animales Es muy importante Porque en estas haciendas Se genera trabajo Por eso yo Si vacuno Y la vacuna ¿Dónde? Donde siempre Unión Agronegocios En esta campaña Todo lo que necesitas En un mismo lugar Unión Agronegocios Unión Agronegocios Por cada compra Por cada compra de 4 mil dólares En productos fitosanitarios Y fertilizantes Y fertilizantes foliares Participas automáticamente De la promo Unión Agronegocios Gana unos de los 6 premios Y la vacuna de otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Los desafíos De una agricultura Moderna y sustentable Ahora en Bolivia Estarán cubiertos Por Sol Kifar Empresa líder En la elaboración De productos farmacéuticos Agrícolas Y veterinarios Productos con calidad Internacional O ayudantes Aceites Fertilizantes foliares Y de base Comodities Y hormonas Venga E intégrese A nuestra cartera De clientes satisfechos Encuéntrenos En todo el país Llámenos 778-27-190 O visítenos En nuestra oficina central De la avenida Y landería Número 4136 Sol Kifar Somos Soluciones Químicas Una buena cosecha Puede verse afectada Por la roya asiática Y la mancha púrpura Ya que disminuyen Considerablemente El rendimiento De tu cultivo Bioban Bioban Es el fungicida De corteba Que está revolucionando El cultivo De sol Formulado Como Miractif Y protioconazol Bioban Te brinda Control superior Sobre roya asiática Y mancha púrpura Absorción rápida Por parte De la planta Reduciendo Así el riesgo De lavado Por lluvia Alta tasa De penetración En el tejido Foliano Protección Con mayor selectividad Al cultivo La formulación Innovadora LPU No requiere Aceite adicional En la mezcla Bioban Fungicida De rápida acción Y formulación Lista para usar Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Vamos a iniciar El bloque De las notas Que les vamos a presentar Con toda la tecnología De agroactiva 2022 Y esta es la oportunidad De New Holland Porque realmente Esta empresa Se lució Sobre todo Con el trato A la prensa Agropecuaria Además que presentó Importantes innovaciones En la última cosecha Ahora La realidad que para nosotros En todo momento Es Acompañar a los clientes En cada etapa productiva Nosotros estamos vinculados A través de nuestros concesionarios Con los clientes Con los usuarios De la maquinaria Productores Contratistas Y en el campo Todos los días Ocurre algo Y es nuestra responsabilidad Y así lo sentimos Como marca Y lo trasladamos A ese lema En todo momento A acompañarlos En cada una De esas etapas Estamos lanzando Nuestros modelos De tractores Los T5 Que son tractores De mediana potencia De 90, 100 y 110 caballos Tractores que están Super configurados Para el segmento Y también presentando La cosechadora La 585 Que es una cosechadora De clase 5 De 300 caballos De doble rotor De la familia CR Hoy en Córdoba Hacemos tractores De 55 caballos A 260 caballos Hacemos cabezales De caracol Draper Hacemos 3 modelos De cosechadoras Entonces Para nosotros Es muy importante La producción de Córdoba Hoy Y se puede decir Que gran parte Del portfolio Del producto Es de producción nacional Actualmente Tenemos un centro De monitoreo Una central de inteligencia En nuestra planta De Córdoba Ya operativa Trabajando Con técnicos Exclusivos Haciendo ese monitoreo Y estamos empezando A bajar esta estrategia Para llevarlo A toda la red De concesionarios Estamos pasando De vender Un servicio proactivo A trabajar En un servicio Relativo Con el cliente Es la realidad Y es lo que ya tenemos hoy ¿Qué novedades hay Para los semilleristas A la hora De trabajar Con las cosechadoras Neohola? Los semilleros Valoran muchísimo El doble rotor Por la calidad de grano Los semilleros Más importantes Del mundo Tienen de nuestras cosechadoras CR Justamente por eso Y toda esta conectividad Y todo este paquete Tecnológico Que venimos a traer Yo creo que es El diferencial Para ellos también Y presentar acá A una embajadora De la marca A una amiga De la casa Presentarles a la gringa De Santa Fe Con ustedes Soledad En una cuna de jugos Y en andadita Y en andadita los cintos Mi pata piso la tierra Y chapaneando en el barro Se fue levando en el pecho El pan caliente De mi cantor Mi madre fue una cosecha Mi madre fue una cosecha Mi padre lució en sus manos Las riendas de cuatro pincos Que tiran de un arame Del tiempo me siento hermano Soy dorado peleador en aguas del San Javier Y la cosecha granel Que se carga allá en Rosario Y soy porrón de San Carlos Para aliviarte la sed ¡Esa! Fuerte ese aplauso Para Nico Membriani Escuchate Nico Que tenés competencia De norte a sur Soy cantor Y del oeste A la costa De frontera a Callastá De Guillermina a Rufino Voy cumpliendo este destino De cantarte Santa Fe Soy poste de Ñanduva Esquinero de Quebracho Y soy la flor del apacho Y la bispo De tu miel soy El llanto de mujer Bueno, me han dicho que este show Está especialmente dedicado A la prensa del agro Que son quienes están aquí cerca Muchísimas gracias por bancar Bueno, la parada Yo sé que hacer prensa del agro No debe ser nada fácil Y para nosotros es un orgullo Que ustedes también sean como un eco De todo lo que ocurre ¿Nos vamos al Chaco? ¡Vamos! ¡Esa! Muchísimas gracias por estar Un placer Quería subir a despedirte ¡Clauso entonces! Queremos presentarles La empresa Acción Energy Que se presentó En Agroactiva 2022 Creciendo De una manera Muy significativa En el gusto Y el interés Que tienen Los productores Allá en esa zona Esta es la forma Como la energía Se mueve En Argentina En el sector productivo La verdad que yo estoy muy contento De poder estar acá Hoy con ustedes De estar nosotros Hoy Con nuestra marca Acción Acompañando como Sponsor principal A esta Nueva exposición Nueva edición De Agroactiva Que es una de las ferias Del sector agropecuario Más importantes De la región Así que la verdad Que estamos muy orgullosos Por eso también En cuanto a novedades Bueno Ustedes saben Que nosotros Hemos lanzado Nuestro Nuevo combustible Acción Diesel X10 En marzo De este año En toda nuestra red De operadores Acción Agro Este es un camino Que empezó hace tiempo Hace ya varios años Con la decisión De invertir fuertemente En nuestra refinería De Campana Hemos hecho una inversión De más de 1500 millones De dólares En lo que es La inversión más importante En el sector De los últimos 30 años Y esta inversión Nos permite hoy Refinar Localmente Todos nuestros diésel Con un ultra bajo Contenido de azufre Y esto es Muy importante Porque Este ultra bajo Contenido de azufre En primer lugar Previene Las emisiones Con lo cual Es amigable Con el medio ambiente Así que estamos Reforzando Nuestro compromiso De acción Con la sustentabilidad Por otro lado Este ultra bajo Contenido de azufre En el combustible Desde altísima tecnología Lo que hace Es reducir La corrosión De las partes vitales Del motor Nuestra participación En el segmento agro Viene en aumento Y como dato Más fresco Si querés En lo que son Los primeros 5 meses De este año De enero a mayo Estimamos que Nuestra participación En el sector Está rondando El 30% Ese es un número De participación Significativo Para una compañía Como nosotros Como Acción Si lo comparamos Contra Lo que es Nuestra participación General En todo el mercado Tenemos una participación Que ronda El 15% Del mercado total De la Argentina De diésel Con lo cual Este dato De que en el canal agro O en el segmento agro Estamos con una participación Del 30% Realmente es un dato Elocuente Del compromiso Que le está poniendo A la marca Acción En el sector Revolcando una gran cota De su producto A este canal Importante nota Que logramos Con el ministro De agricultura De Santa Fe Puesto que abre Las puertas Y conversa Con los periodistas Agropecuarios Y nos da Estas excelentes noticias Para todos los productores De esa provincia Argentina Un digno ejemplo A seguir Por nuestros gobernantes También De la manera De impulsar A nuestro sector productivo Muchísimas gracias Bienvenidos Tenemos el orgullo Enorme orgullo Que esta provincia Lidere Que está la vanguardia De la producción Y exportación De productos lácteos Que está la vanguardia De las exportaciones De carne Que está la vanguardia De las exportaciones Del complejo Industrial Ya dice Fundamentalmente De sembradoras Y fundamentalmente Que se estén desarrollando Empresas de base Científico Tecnológica Que hoy Están posibilitando Que gran parte De estas empresas Puedan tener Las cuestiones vinculadas A la electrónica Puntualmente A las sembradoras Que se producen En el mismo territorio La productiva Es el espejo De nuestra provincia Es el espejo Del trabajo De las convicciones De las inversiones De empresarios Hombres de campo Trabajadores De la ciencia De la tecnología Y de todo lo que requieren Estos Estos fierros Para ser competitivos En el mundo Sinceramente Santa Fe Se caracteriza por eso Se caracteriza por Por el enorme crecimiento De todo nuestro Industria productiva Estructura productiva En las pequeñas localidades Que son las que La hacen grande Que Agroactiva Está en Santa Fe Yo creo que Es la mejor manera De conjugar La comunicación De todo lo que se hace Todos los días Desde muy temprano Para hacer de esta provincia Lo que es hoy El entusiasmo Que vos ves Y la cantidad De productores Que esta mañana Nos acercábamos A la feria Y ya Prácticamente Estaba colapsado El ingreso Ya estuvimos Con los aeroaplicadores Estuvimos viendo Fierro Estuvimos recorriendo Las 150 empresas Que tenemos En el stand De la provincia Así que bueno Contentos Y felices De poder ser parte De toda esta Gran muestra Santa Fe Ahora Esto es La presentación En sociedad De muchas de ellas Que es la primera vez Que están Y a partir de ahí Tal vez algún día Tengan su stand Aquí afuera Y porque no Puedan estar exportando Ese es el gran desafío Y de hecho Sorprendidos Por la calidad De lo que están Produciendo Tenemos Empresas De tecnología Tech Que tenemos Más de 20 Tenemos Empresas Agroindustriales Y también Tenemos aquellas Que le pegan Una vuelta de roja A la agricultura Y que tienen que ver Con la transformación Y la producción De leche De carnes Avícolas Porcinas De hecho Infraestructura Para todos Estos sectores Así que bueno Estamos acompañando Y además Con dos líneas De financiamiento Muy fuertes A través de Banco Nación A través de Nuevo Banco De Santa Fe Con subsidio De tasas De parte Del gobierno De la provincia Para todos Aquellos productores Santafecinos Que estén Adquiriendo Equipamiento Producido En la provincia De Santa Fe Estamos hablando De una alternativa Que es El biodiesel Que realmente Podría Incrementando El corte Un 10% Sustituir Todas estas importaciones Ahorrarnos Un montón De divisas Generar Un esquema Amigable Con el medio ambiente Y por otro lado Darle valor agregado A lo que se produce En el país Fundamentalmente Que se industrializa En nuestra provincia Tenemos el 80% De la capacidad Productora De biodiesel Y tenemos Ociosidad O sea Tenemos plantas Que están ociosas En su capacidad Por lo tanto No nos parece lógico Que estemos importando Gasoil de afuera Cuando en realidad Lo podemos producir desde aquí La provincia de Santa Fe Se lideró además El crecimiento industrial La generación de empleo Y las exportaciones Uno de cada cuatro dólares Que el país exporta Sale de la provincia de Santa Fe Segundo corte comercial Antes de irnos Queremos invitarlo A que usted nos acompañe Y nos busque En realidad En las redes sociales Facebook, YouTube Twitter, Instagram Y también Ahora en TikTok Busque Santa Cruz Agropecuario Y envíenos un mensaje Para que lo agreguemos A los grupos Que tenemos nosotros De productores De gerentes técnicos Encargados de empresas De propiedades Los grupos de WhatsApp En Santa Cruz Agropecuario Solicite usted Con su número de teléfono Que lo agreguemos A esos grupos Para que también Ahí puede intercambiar La compra y venta De semillas De granos De animales Realmente Se mueve mucho El sector productivo Totalmente dinámico En las redes sociales Solo de Santa Cruz Agropecuario Ya retornamos Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Expo Agroveni 2022 20 de agosto En la propiedad El Rincón de Fernando Romero En Río Negro, Casarabe Maquinarias Implementos Insumos Parcelas demostrativas De Soya Maíz Arroz Y otros cultivos Ensayos agronómicos En zona Pampas del Beni Sobre suelos ácidos Además Shopping de toros élite Beni a paso firme Para consolidarse En el sector agropecuario Mayores informes 181-84898 Organizan Adepo Y Santa Cruz Agropecuario Participan Expo Agroveni 2022 LLANTAS Y AROS MOISES Variedades en aros Para autos y camionetas 4x4 Servicio de armado Balanceo Alineado Enllantado automático Y pintado de aros Todo nuestro servicio Computarizado Las mejores marcas De importación Y excelentes precios Recibimos pagos Con tarjeta de crédito Transferencias Y código QR Cotizaciones al número 7500-7280 Por la seguridad De su vehículo Contamos con cámaras De seguridad En todas nuestras tiendas Visítenos De lunes a domingo De 9 de la mañana A 7 de la noche En la feria Del automóvil Entre bloque 1 y 2 Avenida Cuarto Anillo LLANTAS Y AROS MOISES Bueno, esto ya empezó Y todos se preguntan ¿Por qué? Porque la exportación No puede parar, parientes Porque tenemos que asegurar Un alimento sano Para todos los bolivianos Porque la salud De mis animales Es muy importante Porque en estas haciendas Se genera trabajo Por eso yo Sí vacuno Y la vacuna ¿Dónde? Donde siempre Unión Agronegocio En esta campaña Todo lo que necesitas En un mismo lugar Unión Agronegocio Besaria Con Omir Active Es el fungicida De Corteva Que combina La mejor estrobilurina Y carboxamida Para lograr El mayor control De la roya asiática En el cultivo de soya Cuenta Con una formulación Innovadora LPU Listo para usar Por lo que no requiere El uso de Cuatsubantes Tiene propiedades Sistémicas Acción preventiva Y efecto residual Besaria La mejor opción Para el control De la roya asiática La tecnología De otro mundo Está en nuestros suelos Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno De mil Es de Bayer ¡Gracias! ¡Gracias! Santa Cruz Agropecuario Para nosotros, la visita agroactiva fue realmente muy importante. Conversamos con el presidente y creador de la empresa OMBU, muy conocida a nivel internacional, que nos muestra y nos comenta sobre el lanzamiento de este cabezal maicero realmente con características diferentes y esperamos verlos pronto en Los Chacos Cruzeños. Estamos muy contentos de volver a decir presentes en Agroactiva, especialmente que nos acompañen en el lanzamiento de este nuevo cabezal maicero preparado para trabajar a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Queridos amigos, aquí en la visita que estamos haciendo con Pool de Periodistas a OMBU, coméntenos un poquito sobre este cabezal nuevo que han llamado Universal, precisamente por su versatilidad que nos pareció muy interesante. Bueno, justamente está enfocado a resolver una problemática que en general enfrentan la mayoría de los contratistas en nuestro país y también en otros países. Contar con un equipo que resuelva la problemática de cosechar el maíz a distintas distancias de sembrado y eventualmente en determinadas circunstancias climáticas o de condición del cultivo, también en distintas direcciones para favorecer la recolección de las espías que eventualmente pudieran estar caídas fruto de alguna cuestión ambiental. Diversos estudios en diversas zonas determinan que el rendimiento del maíz se ve mejorado cambiando la distancia entre surcos y entonces se manifiesta como ahorro en algún tipo de agroquímicos o una mejora del rendimiento, mejor aprovechamiento de la humedad, etc. Entonces cada lugar define cuál es su distancia óptima de siembra y en ese sentido hace falta un equipo que pueda trabajar a 35 o pueda trabajar a 42 o pueda trabajar a 70 o a 52. Entonces esta es la respuesta a ese tipo de requerimientos. Aquí en Agroactiva 2022 pudimos conversar con el presidente de Ombú, esta gran empresa que hace mucho tiempo ha compartido toda su tecnología y su maquinaria para gran parte de Latinoamérica. Buenos días ante todo y muchas gracias por estar ustedes visitándonos de un país que tanto apreciamos también. Hace 32 años, con el apoyo de mi suegro, don José Rotelli, Ombú en un edificio muy precario en un primer momento, con muy poco personal, pero bueno, después fuimos desarrollando productos como la tolva, como también después el tema de los remolques, fuimos creciendo, bueno, siempre en contacto lógicamente con el productor. Llegamos a lo que estamos hoy en la presentación de este nuevo producto que creemos es de mucha importancia y va a dar luego también un nuevo afianzamiento también a la empresa. Los agricultores necesitan empresas como vos. Bueno, gracias y muchas gracias también a ustedes por estar, por llegarse. Somos países hermanos al cual también queremos mucho, así que trabajemos en conjunto para tener una América acá unida y que realmente pueda ser potenciada una Latinoamérica como queremos. Produciendo alimentos para el mundo. Así es, realmente. Muchas gracias. Queremos presentarles a continuación la nota que logramos con la Asociación de Productores de Calidad de Leche de Argentina y esto fue lo que nos dijeron. Procaro es una institución que tiene 39 años ya de trabajo en el sector, ya hace más de 50 años que hablamos del tema y que hay definiciones sobre el tema y cada definición va llevando un concepto general de bienestar. El protocolo y la evaluación es en función de la vaca lechera. Claramente la armonía con el medio ambiente o, dicho de otra manera, la competencia del animal con el medio ambiente, es decir, eso es un aspecto fundamental en el concepto de lograr bienestar. No hay chance que un animal que no esté bienestar pueda expresar su potencial genético. Y esto es realmente lo que nosotros queremos resaltar porque es algo que hace a la sustentabilidad de los rodeos. En la vaca lechera, ¿en qué órganos o en qué sistemas pensamos? Bueno, obviamente en el rumen, en la ubre, sin duda, en el hígado y las afecciones podales. Estas partes de las vacas, si queremos decirlo de una manera, se encuentran sobreexigidas hoy en día en nuestros niveles de producción y eso hace que estén más propuestas a enfermarse y que haya que cuidarlas más. Si nosotros tomamos el promedio de leche de la producción argentina de los últimos tres años, el promedio anual, hablamos de 11.100 millones de litros. Ese es el promedio de la producción de leche de los últimos tres años en Argentina. Entonces, esto es algo que para nosotros es importante considerar cómo impacta en la productividad la salud de los rodeos. Nuestros sistemas propios de producción tienen ciertas limitantes. Muchas veces es que el animal necesita huir y no puede huir, no tiene a dónde huir. La vaca necesita echarse para aumentar el flujo sanguíneo de la vera mamaria para producir más leche. Es natural. Bueno, no siempre tiene dónde echarse. La vaca necesita tiempo social. El negocio lechero tiene muchas variables que no son manejables. El clima no lo podemos manejar, el precio de los alimentos no lo podemos manejar. Hay muchas variables que el negocio no puede manejar. La última encuesta del INTA nos dice que el 40% de los tambos no hacen gestión ni productiva ni económica. Y el 65% de los tambos que podríamos agregarle a este 40% apenas hace registros manuales. No es fácil hacer gestión con registros manuales. No es fácil a veces hacerlo con planillas de cálculo. Importante el bienestar animal, mejor dicho el estrés calórico, nos dio como mucho impulso en ver el impacto y cuánto repercute económicamente el bienestar en los rodeos. Y la verdad es que cuando eso lo extrapolamos a cuestiones más técnicas, más profundas, que tienen que ver con saber que aquello que el animal come no va a parar la leche, sino que sus nutrientes van a parar otros sistemas, creo que es un aspecto fundamental a tener en cuenta en cuanto a lo que implica las pérdidas de producción por problemas de bienestar en los rodeos. Aprocal viene trabajando en esto hace bastante tiempo. El protocolo nuestro está basado en lo que es el Welfare Quality europeo. Entonces lo que hicimos fue tomar ese protocolo y adaptarlo junto con colegas de Chile y Uruguay a nuestros sistemas de producción. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros apuntamos es que esto sea una herramienta para poder mejorar el bienestar de los rodeos. Entonces, por eso nos queremos centrar en la evaluación, en la capacitación, en función de esa mejora, para poder lograr un sello de certificación, algo que avale que lo que yo estoy haciendo es lo mejor posible o alcanza ciertos estándares respecto de lo que es el bienestar. De esto se trata lo que nosotros llamamos el proceso de certificación, el proceso de acreditación del sello de bienestar animal de Aprocal. Porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con manejo, como decíamos un rato, con cuestiones de bajo costo y de alto impacto que uno puede empezar a tener en cuenta. Les presentamos la nota que logramos con la empresa Microforte. Acompañamos a esta empresa en su gira por el Beni. Y esta fue la nota que logramos. Realmente un reportaje muy espectacular con los productores de esa zona. Mi nombre es Patricia Suárez. Soy la gerente general de Microforte. En esta oportunidad estamos en una gira técnica acompañada de nuestro asesor técnico de Microforte. Mi nombre es Juan Carlos Arbeláez. Soy el gerente comercial para comercio exterior de la empresa colombiana Microforte. Que lleva 35 años en el mercado. En Bolivia con nuestro aliado Microforte llevamos cerca de 11 años trabajando. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica como Ecuador, República Dominicana y Panamá. El día de hoy estamos en un cultivo de soya en donde podemos ver los resultados y cómo nuestro portafolio ha ido ayudando a que cada vez sean más productivos y más eficientes en la producción del grano de soya. Nuestros productos tienen el balance ideal que necesita el cultivo en cada etapa. Estamos nosotros aquí para darles una muy buena opción de nutrición. Uno de los productos estrella nuestro para el cultivo de soya es el borocinco foliar. Es un producto que mitiga el aborto floral, mejora los índices de polinización y cuajado de frutos. Son productos trabajados a partir de materias primas que pueden garantizar y brindar una efectividad muy tangible en el cultivo. Darles a conocer los beneficios que tiene nuestro producto y también para escuchar al cliente. Arroz yo siembro 300, 400 hectáreas. En soya igual por ahí siembro 300 hectáreas. Y maíz lo mismo, 100, 200. Se ve la diferencia del borocinco, es muy bueno para la floración, el tema para que cuaje la floración, para que no caiga, ¿no? Tanto en arroz y en soya siempre nos está ocupando el borocinco. El asesoramiento también siempre ellos están aquí casi permanente, ¿no? Te podría decir que excelente. Yo les aconsejo que ocupen estos productos que tienen ellos, entonces el borocin, el crecer, todo lo demás, todos los fertilizantes que traen, excelente. Ustedes mismos están viendo cómo está, entonces se ven buenos resultados. Parte de la fortaleza que tiene la empresa es de que contamos con un departamento técnico bien formado, un departamento técnico que le brinda soporte no solamente al distribuidor, no solamente a los colegas técnicos a nivel nacional e internacional, sino que pretendemos y estamos al alcance también de los agricultores. Esta charla técnica va a ser muy didáctica, el ingeniero Juan Carlos va a hacer la presentación, él viene de Colombia. Venimos a hablar un tema que es muy interesante, tenemos que estar pensando y mirando en qué, en sacar cosecha, pero con buena calidad. Bueno, mi nombre es Franz Tejre Baman, de aquí de la colonia Nueva Ascensión, Campo 3. Nos ha ido muy bien, hemos encontrado buenos resultados del borocinco y es un buen producto para floración, todo eso, un llenado de grano. Hemos vendido harto, sí, esta campaña. Tenemos el borocin que es para floración, después tenemos el crecer 500 con el activacinco para desarrollar la planta y después tenemos el frutocapa llenado de grano, después tenemos el redox para aceite. Nosotros desde Colombia siempre hemos visto el país Bolivia y nuestro aliado Microforte como un extensor de la tecnología que nosotros trabajamos, siendo ellos nuestro partner, siendo ellos nuestro aliado principal y nuestro distribuidor exclusivo en este país. Microforte con la línea Microfertiza de Colombia se encuentra en toda la zona este hasta el Bení. Estamos en el norte por Sagrado Corazón, Yapacaní, el Chapare, cubriendo toda la zona y en los valles. El objetivo nuestro no es solamente llegar y vender, es darle el asesoramiento técnico, acompañar el crecimiento de su cultivo. No duden en llamarnos, nosotros estamos para servirle. Con nuestro aliado Microforte, que nutre tu campo, esperamos estar permanentemente acompañando al agricultor boliviano. Vamos a estar presentes en donde podamos estar y en donde nos necesiten. Van a vernos a nosotros presentes en las principales ferias comerciales del sector, van a vernos a nosotros presentes visitando el campo, visitando los lotes, visitando los chacos y permanentemente haciéndole un acompañamiento técnico al agricultor. Nos vamos al tercer corte comercial, pero como siempre agradeciendo a la red de canales y emisoras de televisión que redifunden Santa Cruz Agropecuario a través de sus emisoras en las zonas productivas de los diferentes departamentos y provincias del país. Además, ahora queremos dar la bienvenida a esta red, a esta gran red de canales de televisión y radioemisoras, a Radio y TV Norte comunicándote desde Montero para todo el norte integrado. Ahora también Santa Cruz Agropecuario se emitirá en esa señal poderosa de Radio y TV Norte desde Montero para todo el norte productivo de nuestra hermosa Santa Cruz de la Sierra. Enseguida retornamos con más de su programa. No se mueva. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Los desafíos de una agricultura moderna y sustentable ahora en Bolivia estarán cubiertos por Solkifar Empresa líder en la elaboración de productos farmacéuticos, agrícolas y veterinarios. Productos con calidad internacional o ayuvantes, aceites, fertilizantes foliares y de base, commodities y hormonas. Venga e intégrese a nuestra cartera de clientes satisfechos. Encuéntrenos en todo el país. Llámenos 778-27190 o visítenos en nuestra oficina central de la avenida Irlandería número 4136. Solkifar. Somos soluciones químicas. Vesaria con Ognir Active es el fujicida de Corteva que combina la mejor estrobilurina y carboxamida para lograr el mayor control de la roya asiática en el cultivo de soya. Cuenta con una formulación innovadora LPU Listo para usar por lo que no requiere el uso de adquatsubantes. Tiene propiedades sistémicas acción preventiva y efecto residual. Vesaria la mejor opción para el control de la roya asiática. Participa de la promo Alicor Nutre Tus Campos y gana Alipax de Alicor. Por cada compra de 4 mil dólares en productos fitosanitarios y fertilizantes foliares participas automáticamente de la promo. Gana uno de los 6 premios que Alicor tiene para vos. Dos Alipax Nutri Platinum para 50 hectáreas. Dos Alipax Nutrigol para 50 hectáreas. Dos Alipax Nutribasics para 50 hectáreas. Mientras más compres, más oportunidades tienes de ganar. Participa hasta el 24 de junio del 2022. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Amigos agropecuarios, ustedes que están frecuentemente viajando por diferentes carreteras del país, yo quiero hacerles una recomendación. Óptica Sosa Nos hace este tipo de lente, de gafas, fotocromáticos, con bloqueador de aquella luz que tanto nos molesta cuando tenemos una cantidad de horas elevadas en carretera y protegemos realmente nuestra vista con este tipo de lente o de gafas que realmente hacen un viaje mucho más placentero. Óptica Sosa para proteger tu visión en el campo. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Krypton X-Pro El fungicida de amplio espectro. Mayor eficacia. Manejo antiresistencia. Flexibilidad. Más residualidad con óptima protección. Krypton X-Pro Es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. No. No. Gracias por ver el video. 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 Muchas cosas nos hacíamos equivocados por falta de experiencia, por falta de saber y estamos aprendiendo ahorita cómo lidiar mejor con la maquinaria que tenemos. Lo que va a generar economía en todo, menos desgaste, intramisión, embreaje, economía de combustible. Lo más interesante que he visto es hacer un manejo correcto del tractor, presión de aire de las llantas, el peso que tiene que llevar en cada eje del tractor y los implementos que va a tironear si es de tiro o de tres puntos. Entonces es muy interesante saber eso y ver que tenga el aire correcto las llantas para poder trabajarlo al 100% el tractor. Porque cuando lo trabajamos mal tiene muy poca durabilidad las piezas, porque se está trabajando mal. En cambio si se trabaja correctamente eso aumenta, le da más vida útil al tractor. Soy trastorista, trabajo 12 años en esta empresa Palermo. Mientras van pasando los días va apareciendo más la tecnología sobre los trastores, máquinas. Y me parece muy bien lo que ahora estamos pasando estos cursos para saber el manejo del tractor, la calibración de las gomas, que implementos enganchas pesados, livianos. Me parece muy bien aprender porque cuando yo llegué acá eran puros trastores mecánicos. Ahora están apareciendo puros automáticos. A veces salen máquinas con nuevas tecnologías, entonces lo que hace la empresa es tener esa información y luego enviar al técnico o personal a entrenamiento. A una capacitación, eso para tener un buen servicio, una buena eficiencia en el trabajo, para darle tranquilidad y confort al cliente más que todo. La recomendación es que si es posible procure un concesionario habilitado y adecuado, preparado para hacer este tipo de adecuación. Porque todo tractor necesita hacer un equilibrio en el trabajo. El trabajo es Ciagro, donde casi todos los técnicos están capacitados para hacer este tipo de trabajo. Nosotros estamos ubicados en el séptimo anillo de la avenida Banzer. Estamos todos para servirle y especialmente para todos los clientes que son de la zona norte. Yo estoy presto para colaborar en todo lo que es la asesoría, tener un buen equipo para obtener un buen desempeño en todo lo que es la cosecha y siembra. Como siempre, me despido de ustedes con la satisfacción del deber cumplido. Hemos estado realmente muy inquietos, movedizos, todos los equipos de producción en una zona, en la otra. Incluso el último viernes de la semana hemos estado recorriendo diferentes campos en Cuatro Cañadas, estuvimos en Granosol. Estuvimos en diferentes lugares siempre buscando la información que a usted le interesa para ver dónde comprar sus insumos, para ver dónde adquirir sus implementos. Y bueno, siempre mostrándole lo último de la tecnología. Gracias por haber acompañado a Santa Cruz Agropecuario. Espérenos como siempre el próximo fin de semana, ahí en el canal de su preferencia, en la zona productiva donde usted se encuentre. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Santa Cruz Agropecuario para usted. Nos vemos el próximo fin de semana. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Bayer Boliviana Arizona Sassi Semapro Yacto Sol Kifar Recauchutadora Potosí Alicor Corteva Reizobacter Centro de Agroinversión Llantas y Aros Moisés Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario